El gerente de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad de Puno habló frente a las declaraciones de la regidora Wilma Rizapán a quien había señalado que el ingeniero Freddy Vilcapasa estaría poniendo trabas a la solicitud de apoyo económico a los deportistas. El año pasado la ley marco del presupuesto público fue modificada en el cual dice tácitamente que las subvenciones económicas se da a personas jurídicas. Eso implica que tiene que tener su partida registral, el representante tiene que tener su vigencia de poder. Entonces los deportistas presentaron como personas naturales que iban contra la norma. Entonces se les recomendó que lo presenten mediante la Federación de Atletismo o no sé, un organismo que los represente. Entonces ellos presentaron una carta simple, pero no adjuntaron tampoco esos documentos. Entonces en función a eso la subgerente de presupuesto dijo que no es precedente. Porque si nosotros enviamos un documento con ese tipo de falencia al Consejo estaríamos induciendo a error al Consejo. Entonces ese fue un tema que el día de ayer se les dijo. Formalicenlo con todos esos documentos y nosotros con el mayor gusto vamos a tramitar. Sin embargo creo que lo han distorsionado el mensaje y quieren hacer entender que aquí hay un tema de no querer apoyar. Eso no es así. Nosotros como funcionarios públicos tenemos que hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la ley, no de acuerdo a lo que nos parece. Asimismo sostuvo que las afirmaciones de la regidora son falsas y que a posterior estaría tomando algunas acciones ya que se estaría vulnerando su honor. Finalmente dejó en claro que su persona como funcionario público solo estaría cumpliendo con la responsabilidad de manejar el presupuesto de acuerdo a la ley. En primer lugar nunca se tramitó al Consejo ese endeudamiento. Por lo tanto es mentira de que en el Consejo ella ha podido objetar. Ese informe quedó en la alcaldía. Nunca llegó al Consejo. Y usted puede ir a la Secretaría General y decir alguna vez se ha agendado ese tema en el Consejo no hay ningún documento. Por lo tanto es una mentira de eso. Segundo, respecto a los otros comentarios bueno, tendría que demostrarlo porque ella toma algunos adjetivos, algunas cosas que faltan a la verdad. Y me parece que no está bien. No vamos a esperar cómo sigue este tema y si en algún momento corresponde emprender algunas acciones como personal lo tendría que hacer porque se está vulnerando inclusive mi honor. Y lo único que quiero que quede bien claro es que como funcionario público yo tengo la responsabilidad de manejar el presupuesto de acuerdo a la ley no de acuerdo a lo que uno quiere. Y yo ya lo he fundamentado. Las subvenciones económicas se dan y la ley lo dice a personas jurídicas. No a personas jurídicas. Eso lo ha aprobado el Congreso y yo tengo que trabajar en la... No a vigilant a la ley Y smelleda Más millones de Producciones No a defens Colleşe No aifican O Aprender Cho Back Def Es Todo column